Hola chicos, soy Polgacito Escríbete a mi canal ¿Qué estás comiendo? ¿Taco? ¿De qué? ¿De camarón? ¿Cómo se calla? ¿No se calla? No Así Oye ¿Y el ladrón? ¿Dónde está? No, pero Pero ya mató al policía ¿Al ladrón? Sí Y algo así ¡Bum! Con una bomba Tenía el policía Algo ¡Bum! ¿Sí? Sí ¿Y se fue el ladrón? ¿Se murió? ¡Sí! Y 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 El salvaron Sí Sí Te salvó el policía Sí Sí Con cara enojada Muy enojado Triste Triste Llora Muy feliz Muy feliz Mucho muy feliz Muy enojado Llora Listo Listo Les tiró la trompa Así Y Tú Y tú Se te va a calentar El cuerpo Sí Porque tenemos Frioche ¿Por qué ¿Por qué te gusta mucho El rancho? De los caballos Y de la comidita De los tacos De camarones Sí Oye Ahora sí Cosa Tengo Y Ay Me gustaron Nos tacos Todos, niños y niñas, pídanles a su mamá, a su mamá, y a eso le gusta la comidita, los tacos de camarones. Pídanles a su mamá, a su papá, y a ellos le gustan los tacos de camarones. ¿Vas a querer más? Sí, y nomás dos, y nomás dos, 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 y uno para ti. A ver, di las vocales. A, E, I, 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 U, A. Otra vez, A, E, I, I, O, U. Ahora tú solo. A, E, I, 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 U, U. Recio, recio, quiero que lo diga recio, muy recio. Eso, otra vez, todo. Pero rápido. A, I, I, U, I, 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 O, I, 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 Más al principio, y me gusta ir al kinder. No, pero tienes que decir A, E, I, O, U Ahora tú solo Reprobado Reprobado Sí, no pudo No pudo Tienes que poder Ya te cayó Ya te cayó Me cayó una vasonita Otra vez A, E, I, I, O, U Ahora tú solo A, I, O A, E, I, O, U Ahora tú solo A, O, I, 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 U Reprobado Reprobado No Es A E, I, I, O, U Otra vez A, E, I, O, U Bravo Lo lograste Sí Y porque lo logró Un taco de camarón De premio Sí No, pero muérdelo por acá Eso, así Está rico Y ahora ¿Y ahora dónde está Tu zarape De pulgarcín A foto Está ¿Pero lo dejaste Allá adentro? Sí ¿Te lo vas a poner Para el otro video? Sí Y el sombrerito ¿Verdad? Sí Ah, bueno Que me compraste En Yuma Ay, Yuma ¿Te lo vas a poner?